Música Como Paco, let your soul me People fax on, let your soul me Mami, chula, si quieres voy a buscarte que la cima esta viniendo for me Mami no me digas de no Si sos la cúp ya te trueno Mami, chula, si te rapas body mas famoso que el eno Que me, que me cusco de tiempo Ay como de tiempo Panté ni si me respire como que se hace man Mami no me digas Música 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 Si son las copias del trueno Mami, una, si te vas, va a morir más famoso que el heno Dime tú por qué, oh, ay, como te siento Baby, dime que yo tengo que ser sos de un amor Baby, dime que yo tengo que ser sos de un amor Baby, dime que yo tengo que ser sos de un amor